Me puse a ojear un cuaderno, le saqué punta a mi lápiz Empecé a formar palabras y pensando en un rescate Que pagaron tres millones en la ciudad de Tecate Luego, luego se pensó que serían los arellanos Luego salió otra noticia y las sospechas cambiaron Se empezó a hablar de los Zetas y a los del CAP descartaron Se les culpó un tiempecito, pero luego aclararon Que eso venía de otro rumbo, que ellos no participaron Que los Zetas no utilizan los métodos que se usaron Publica un comunicado la agencia investigadora Que eso tenían que haber sido los números de Sonora Que hace a día se habían reunido con el 7 en Sinaloa Se siguieron expulgando y llegaron a un acuerdo Que estaban equivocados, que los números no fueron Que con el poder que tienen no se queman por dinero Por ahí se oyeron rumores sospechando en los Valencia Música Decidieron estudiarlo y ya entrados en materia Dijeron que no había casos, que no tenían evidencia Música Se han pensado en el gobierno e incluso en otras naciones Música Dicen que eso está muy raro, que no le hayan perjuiciones Puede que sea una venganza, pero son suposiciones Música 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 Música